Continuar con nosotros, vamos a hablar ahora del saneamiento de tierra, de la función que tiene el INRA ahora que están sumando muchas denuncias de asentamientos aparentemente ilegales en la zona de la Chiquitania. Está con nosotros en estos momentos Juan de Dios Fernández Fuentes, director de planificación del INRA, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Fuentes? ¿Cómo está? Muy buenos días a toda la gente de Santa Cruz y contento de poder acceder y brindarles, acceder a su medio y brindarles la información que ustedes requieran, con mucha alegría. Bueno, señor Juan de Dios, hemos estado mostrando en el transcurso de las últimas semanas las constantes denuncias por parte de muchas personas que viven en zonas de San Ignacio, sobre todo en la zona chiquitana, sobre estos asentamientos. ¿Cuáles son las condiciones de los asentamientos en estas zonas del país? En general, el INRA en Santa Cruz ha hecho un proceso de distribución de tierras de alrededor de 1.7 millones de hectáreas, de las cuales más o menos han beneficiado a 900 comunidades en todo el departamento. Entonces, esto es lo que formalmente se tiene registrado. Sobre los temas de denuncias de avasallamientos y todo esto, nosotros, señor INRA, lo que hemos recibido son alrededor de 41 denuncias, de las cuales el INRA tiene competencias en alrededor de 20 y también ha tomado acciones en ese sentido con notificaciones y los procedimientos legales que corresponden. Las otras 20 no son de competencia en atención del INRA. El problema es el siguiente, es cómo se entiende el rol de las instituciones en este tema. Cuando hay un avasallamiento, la primera reacción de denuncia es al INRA, pero el INRA solo puede acceder a atender esta demanda cuando es un proceso de no consolidado o concluido del saneamiento de tierras o de distribución. Por ejemplo, un predio que está en proceso de saneamiento y es avasallado del INRA sí puede intervenir, pero un predio que está titulado no es competencia del INRA. En Santa Cruz, el 90% de los predios están titulados, es decir, la probabilidad de que sea un predio que tenga que atenderlo en INRA es baja. Y en los temas de distribución pasa lo mismo. Si se ha distribuido tierra a una comunidad que está asentada y ha sufrido a la vez una agresión de los expropietarios, de vecinos, de colindantes, de lo que fuera, si el proceso no está titulado, el INRA puede intervenir. Si está titulado, es competencia de las autoridades penales, de las autoridades del Tribunal Agroambiental o todo. Entonces, este es el primer momento de distorsión. El segundo momento de distorsión a este, que es más fuerte, es la distorsión que se hace de manera política para intentar generar algún tipo de conflicto. En los pasados días hemos visto para el 8, ahí la gobernación convocaba a una reunión para discutir el tema de distribución. Y ahí quedan claras dos cosas, ¿no? O sea, los conflictos de pieza no se resuelven en cabildos o ampliados, más considerando que el 90% de la superficie de Santa Cruz ya está titulada y desigualizada en sus derechos de propiedad, ¿no? Entonces, es otro el escenario donde se tiene que discutir esto. Un primer elemento. Un segundo elemento es que se quiera hacer de esto una bandera política, una oportunidad, digamos, de generar conflictos, de generar desencuentros. Y bueno, el INSA nos parece este tipo de cosas, ¿no? Lo que a nosotros toca, nosotros vamos a actuar en los lugares donde por ley nos corresponde. Vamos a intervenir haciéndose este terreno. Esto como una primera sección a su pregunta. La gobernación en Santa Cruz, usted muy bien lo decía, convocó a una cumbre de la tierra con organizaciones cruceñas, entre ellas comunidades indígenas. Y convocó al INRA precisamente para sostener una reunión. Y para que sea el INRA la institución que le explique cuál es el procedimiento. ¿Habrá algún tipo de reunión? ¿Se puede el INRA reunir con autoridades departamentales para que explique cuál es la condición o las condiciones en las que se encuentran las tierras en Santa Cruz? Miren, la información que la tenemos es pública. La información que se le estoy dando, que ha salido, por ejemplo, ayer en la razón con el estado de saneamiento y todo, es información pública. Ahora, explicarles, para explicarse no tenemos que ser un cabildo ni nada. Nosotros estamos trabajando directamente con los actores. O sea, armar una movida de estas responde a otro tipo de intereses. Podemos entender que el gobernador Camacho, la gobernación, tienen que posicionarse en el ámbito regional, es una administración nueva. Es un tema político, además, perfectamente válido. Pero no lo vamos a usar o vamos a usar a otra institución para generar un antagonismo que lo andan promoviendo. O sea, bajo esas condiciones no tiene sentido. Ahora, lo que venimos diciendo es lo siguiente. El proceso de saneamiento está concluyendo en Santa Cruz. Nos faltan alrededor de 10.000 predios, 1.000 son de empresarios, 9.000 de otros actores, pequeños productores, comunidades, pueblos indígenas, etc. Y estamos avanzando con mucha intensidad. Desde hace una semana ya tenemos nuevo personal en la institución. Vamos a poder asumir compromisos y vamos a resolver estos temas con los afectados, con los actores que se ven involucrados. Porque estos son problemas de dos o tres o cuatro personas que de pronto se encuentran en un conflicto por un tema de límite. Básicamente es eso. Entonces, eso se resuelve de esa manera. Entonces, frente a esto, nosotros consideramos que una vez que el saneamiento se haya concluido, vamos a poder avanzar en el siguiente paso, que es más importante todavía. El saneamiento de piedras es la base, es la seguridad jurídica, pero es como las reglas del juego. Como en el fútbol, hay reglas del juego. Aquí lo mismo, saneamiento y ya definir quiénes están en la cancha, quiénes son los propietarios, quiénes tienen su propiedad, entre qué límites, etc. Y lo que tenemos que hacer, Adelán, a partir de eso, es empezar ya a asegurar que el uso de la tierra sea el adecuado, que el uso sea sustentado, que no pierdan fusiones ambientales. Esos son los temas del futuro. Y sobre esos temas, con la gobernación no hemos conversado. Adelán. Bueno, no han conversado con la gobernación, pero sería sumamente prudente, ¿no?, conversar entre instituciones, entre autoridades, tomando en cuenta la situación delicada y tomando en cuenta también que estos hechos de asentamiento ha generado violencia en las zonas, por ejemplo, en San Ignacio, donde se han enfrentado unos grupos. Las autoridades en Santa Cruz y también en los municipios de La Chiquitania, señor Fernández, señalan que, o priorizan el tema de que las personas del lugar tienen superficie, o sea, tienen prioridad al momento de adquirir las tierras. Y se quejan precisamente porque son ciudadanos del interior del país que están con títulos de propiedad o títulos de asentamiento en tierras cruceñas. Mire, aquí hay una normativa clara. Para el tema de, el primero, el tema de distribución de piezas es una competencia del nivel nacional. Ese es el primer punto. El segundo es, la normativa define que hay preferencias para las gentes o comunidades, personas que demanden piezas en las áreas donde las hay y tienen preferencia la gente del lugar. Entonces, esos principios se han venido respetando. Y para hacer un proceso de dotación siempre se beneficia en este tema. En general, como le digo, cuando se presentan este tipo de conflictos, es que hay otros elementos que distorsionan este proceso, que no necesariamente son por mal procedimiento del INSS, sino porque responden a otro tipo de fin. Y nosotros, cuando tengamos propuestas constructivas, serias, de parte de la gobernación, por supuesto vamos a charlar con el Chente tanto, mientras el discurso sea de generar conflicto, mientras el discurso sea de plantear escenarios que, en vez de juntarnos como bolivianos, nos separan, ¿qué vamos a discutir? Ahí no hay mucho que hablar. Entonces, es esto. Lo que tiene que quedar claro es que el INSS tiene las competencias y las atribuciones para definir la seguridad jurídica y para distribuir la tierra, y lo vamos a hacer. Y vamos a hacerlo, como siempre, respetando la norma y de la manera, y con la total, mejor, total transparencia y apego a la norma con la que hacemos nuestro trabajo. Perfecto. Señor Fernández, gracias por acceder a esta entrevista. Seguramente no será la última, tomando en cuenta la preocupación que hay en algunas zonas del departamento por estos asentamientos, algunos que tienen autorización, otros que no la tienen. Gracias. Que pase buen día. Gracias.